En el foro de Que Pobres Tan Ricos ya agarramos a Agustín Arana, que hace de Saúl Ballesteros en la novela. Exactamente. Así es, el abogado de Miguel Ángel Ruiz Palacios, que es Jaime Camil, y pues dándole vida a un personaje en comedia, pero que realmente viene a esta historia a ayudar, a demostrar la inocencia de mi amigo, mi mejor amigo que es él, Miguel Ángel. Tú me estabas platicando hace un momento que te encanta hacer la comedia. ¿Qué tan difícil es hacer reír a la gente de lo que es el drama de hacer llorar y toda esa parte que es completamente diferente? Es más difícil hacer reír a alguien. Es más difícil. Lo que sucede es que, por ejemplo, dentro de... está hoy en día muy de moda o es muy común ver en los melodramas, algunas historias dentro de la misma historia, valga la forma de decirlo, pues algunos personajes que están en comedia, entonces como la parte ligera de la historia y algún personaje que es como más chistorete o más simpaticón. Pero acá toda la historia de qué pobres tan ricos, que está muy bien escrita, muy bien dirigida, realmente lo que nosotros hacemos es, dentro de una seriedad del melodrama, de una situación real dentro de la historia, pues sacarlo con personajes que vas tejiendo, que vas elaborando, que construyes, donde pues tienen sus rolling gags, tienen ya amarrados características muy propias de cada uno de los personajes y entonces, pues la gente va como adoptando al que le gusta o a los que les... a lo mejor no nada más es uno, son varios, y empiezas a llevar un personaje que empieza a hacer reír a la gente por la forma de hablar, por la forma de decir las cosas, por la situación en sí que está muy bien escrita. Entonces, ¿qué tan difícil es? Sí es difícil, pero cuando lo disfrutas, cuando lo haces bien dirigido, cuando lo haces esmerándote y todo, pues lo logras, ¿no? Y si traes un poquito el tono de la comedia y que no es algo fácil, tiene otro tipo de timing dentro de la dirección y de la interpretación, pues lo logras. La línea entre hacer comedia y caricaturizar, caricaturizar, eso puede llegar a suceder. Es muy fácil, es muy fácil, desgraciadamente, porque luego nos engolosinamos y empiezas con un personaje que va en la comedia o que está en comedia de situación y empiezas de repente, no sucede también en teatro, ¿no? Que ves que un chiste pegó muy bien y la siguiente vez lo haces más fuerte y más intenso y le empiezas a meter de tu cosecha y al rato ya te vas al... Y yo que muevo el cuello en la historia, mucho algo así, y al ratito ya estoy haciendo así, ¿no? Ya llega un momento que te vas a la farsa. Es muy fácil que caricaturices un personaje, que te vayas a la farsa, entonces tienes que tener conciencia y buscar la manera de no irte con tantas rayitas arriba y para eso está el director también. El director te dice, eh, 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 a ver, estás un poquito subiéndote de tono y eso está en ti, está en la dirección y el darte cuenta, estar consciente de la historia del personaje y nunca salirte. Obviamente de cómo empieza, cómo termina el personaje cambia mucho porque pues al principio lo vas labrando, lo vas labrando, lo vas viendo, va amarrando, ¿no? Y sí es fácil que eso pase, pero bueno, para eso está el director. Agustín, me estabas platicando que eres uno de los actores y hay que decir que no a todo el mundo le toca el estar ligando novela, ¿no? Estás en una novela, pasas a otra novela, ¿a qué horas descansas? Pues descanso cuando tengo tiempo. Sí son jornadas de repente muy pesadas y buscas tus espacios, pero lo que es una realidad es que, o sea, yo agradezco esa racha porque pues sé que está muy competido, sé que pues no es fácil, pero sin embargo cuando me dicen cuándo vas a descansar, yo les digo pues cuando vengan las vacaciones obligadas, mientras tanto, mientras esté yo ahorita en edad productiva y buscando y teniendo la suerte, la virtud y gracias a Dios de seguir ligando novela tras novela, lo seguiré haciendo. Obviamente voy a cuidar mis personajes, tratar de, si tengo dos o tres opciones, si esa gracia pudiera yo tener, bueno, pues tratar de escoger el que más me conviene, valorarlo y por supuesto seguir trabajando para el público porque pues trabajamos nosotros para comer, para llevar una vida saludable y mejor calidad de vida, pero lo importante también es llegar al público y que el público le guste lo que estás haciendo. Hablando del público, bueno, pues esta es la página del CEA Eugenio Cobo y hay muchísima gente que quiere algún día llegar a actuar o que están estudiando precisamente en este momento, pues en la academia de Eugenio Cobo, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje que les digas, dar, no sé, algún tip? Pues yo lo único que les puedo decir es que deben ser creer lo que hacen, disfrutar lo que hacen. A medida que tú disfrutas lo que haces, tienes éxito. Si lo haces como por cumplir o a fuerza, pues las cosas no resultan. Entonces, ser pacientes, ser insistentes con lograr sus objetivos, ¿no? No desesperarse. Al principio hay que tocar muchas puertas, muchas, de la manera en la que ustedes consideren que sea lo más prudente, conecten mente con el corazón para tomar las mejores decisiones. Porque si ustedes toman una decisión meramente mental, pues a lo mejor, o solamente de corazón, conectenlo, confíen en su intuición y crean que van a tener mejor resultado. No se les olvide, no se les olvide ser perseverantes, echar muchas ganas y apasionense de lo que están haciendo para lograr lo que quieren. ¿Qué más les puedo decir? Que es una carrera hermosa, verdaderamente. De mucho trabajo constante. Nunca dejas de aprender. Nunca dejas de aprender. Porque a veces la gente cree que no, ya salí de ser, ya soy una chucha cuerera. Y no. Tienen que seguirse preparando. Tienen que seguir dentro de cada proyecto, elaborando sus personajes, escuchar a los directores. Quien tengan a un lado que ya es un actor que tiene más experiencia, tomen los mejores tips de ellos. Busquen a ver qué le pueden fusilar o qué consejo les pueden dar y estén con la antena abierta. Porque esto es de continuo aprendizaje y nunca cuando crees que, ah, esto ya lo he hecho, te topas con circunstancias en el entorno que no tenías contempladas y tienes que sacar la casta y las agallas ahí para sacar la escena o para lograr el proyecto. Entonces, échale ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!